Este bloque es presentado por M-Tour Viajes. Segundo bloque de Free Time y en esta oportunidad nos trasladamos hacia una nota mística, una nota un poco miedosa por decirlo así, porque vamos a hablar con Fernando Guarnieri que nos cuenta qué es lo que pasa en la ciudad de Montevideo en lugares puntuales y está muy bien acompañado. Tiene una propuesta increíble que nadie se puede perder, noches de misterio y leyenda. Esta idea surge en principio junto con Fernando Guarnieri. Él se dedica sobre todo a todo lo que es el turismo, buscando generar una propuesta nueva para Montevideo en el ámbito turístico, cultural y el entretenimiento, que tenga esos tres ingredientes. Entonces, pensando un poquito qué le hacía falta a Montevideo y qué quiere la gente cuando busca salir y los turistas sobre todo, muchas veces buscan sobre todo tener experiencias, sensaciones y conocer un poquito de la historia de la ciudad, no sólo en el plano histórico, sino en otros planos que tienen que ver con las leyendas y con otros mundos paralelos que tienen todas las ciudades. Entonces, ahí nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿por qué no generar un tour de leyendas de Montevideo, que tiene muchas, donde la gente pueda recorrer la ciudad en la noche y vivirla desde otra perspectiva? Y ahí surgen las noches itinerantes de leyendas y misterios de Montevideo. Son cuatro leyendas que tocamos, ¿sí? Una es la leyenda del Parque Rodó, del puente. Después tenemos la leyenda del cementerio del buceo, el cabaret de la muerte y finalizamos en lo que es el Parque Rivera. La propuesta está armada desde el punto de vista turístico, como decía Patricia, pensando en todo lo que es el confort del pasajero. Ómnibus de última generación, servicio a bordo, voz en off todo el tiempo. O sea, la voz en off del locutor de Alfredo Leirós, el padre de nuestro productor. Todo pensado para que la gente tenga un servicio previo a lo que es el comienzo de este pasaje hacia un mundo diferente, ¿no? Como decía Patricia, que realmente hasta ahora las cuatro o cinco funciones que hemos tenido llenas han tenido muy buena aceptación por la gente. La gente quiere meterse en ese mundo paralelo. Están buscando la cercanía, ¿verdad? Están buscando la emoción, están buscando sobresaltarse. Es un tour que se adapta para niños que les guste, digamos, yo diría de nueve años en adelante. No asusta, pero da lugar, digamos, a que capaz que sueñes algo de noche. Lo de la Llorona, yo tengo mucha curiosidad por la Llorona, porque ya... Bueno, la Llorona es el broche de oro de las leyendas, en realidad, porque, fíjate, nos introducimos en el Parque Rivera a altas horas de la noche. Por supuesto, nuestro grupo tiene una logística de seguridad. La gente viaja con una seguridad que no sabe ni que está, pero que está presente, tanto en el ómnibus como en todo lo que es el movimiento por detrás del ómnibus. Entonces, no hay riesgo ninguno. Pero vamos al medio del Parque Rivera, una de la mañana, una y media, estamos ahí, donde ahí se desarrolla la parte cúlmine y la parte donde la gente, bueno, llega al... Lo decía el éxtasis, ¿no? Para después terminar en Tres Cruces, que es el punto de salida del turno, de unas dos horas, dos horas treinta de duración, y que, como te decía, va completamente en voz en off. El staff nuestro, en realidad, no habla prácticamente durante la obra, solamente lo que es el lineamiento abajo para que sigan determinados parámetros, pero después es todo en voz en off, está todo grabado previamente, y, bueno, genera un efecto también importante, ¿no? Estás siendo atendido por gente que en realidad no habla, ¿viste? Está todo muy pensado. Y todos maquillados, ¿no? Todos maquillados, todos intervenidos, o sea que desde el chofer que va a ir con una túnica, bueno, se lo van a encontrar ahí, es más fácil que vayan y lo vean a que yo te lo cuente. Este bloque fue presentado por M-Tour Viajes.